El Consejo Municipal de Sonzón fue convocado a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 13 de julio. El alcalde municipal convocó a este periodo de sesiones extraordinarias con el fin de darle trámite a seis proyectos de acuerdo. Uno de ellos con la sesión de terrenos a beneficiarios de vivienda para que los hagan por autoconstrucción. Concretamente nos pide el señor alcalde el lote ubicado en San Germán. Otro de los proyectos es para aprobar el alza para el año 2019 del salario del señor alcalde y el señor personero municipal. El tercer proyecto que nos pasa el señor alcalde es pedirnos autorizaciones para crear una empresa descentralizada que se va a encargar de varias actividades en el municipio. Otro de los proyectos es la derogación del Consejo de Paz y la creación de uno nuevo. Otro de los proyectos es que se le autorice al señor alcalde traslados presupuestales en el presupuesto municipal de rentas y gastos. Dentro de estos proyectos de acuerdo también se encuentra uno por medio del cual se declara de utilidad pública unos bienes inmuebles y se autoriza al alcalde municipal para comprar bienes inmuebles para la promoción de programas y proyectos del plan de desarrollo del municipio de Sonzón. Estos proyectos van a ser colgados en las redes sociales, concretamente en la página del Consejo Municipal en Facebook para que allí los puedan leer y analizar y también vamos a estar muy atentos en colocar las fechas en que se van a discutir cada uno de estos proyectos para que las personas puedan venir y acompañarnos en el recinto del Consejo, en el debate de cada uno de estos proyectos y si no se les facilita llegar hasta acá, hasta el recinto del Consejo, pues puedan seguirlos por las redes sociales. Nos gustaría mucho que se acercaran y nos acompañaran en los diferentes debates, por eso es que vamos a estar atentos a estarle avisando a toda la comunidad en qué momentos van a estar siendo debatidos cada uno de estos proyectos. Gracias.